¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje. Como pueden ver, muy diferente. El día de hoy vamos a estar utilizando este corrector clarito que es The Huda Beauty y lo vamos a aplicar en el párpado. Luego lo voy a estar difuminando con esta brochita de DuColor. Ya saben que tienen código de descuento CADOL1. En este video voy a estar utilizando estas dos paletas que son de DuColor. Vamos a estar ubicando este color amarillo con un poco del color naranja. Es un amarillo como mostaza o así, pero es lo que voy a estar aplicando en la cuenca. Este color lo vamos a estar aplicando de poco en poco hasta formar un tono muy intenso. También voy a estar utilizando la otra paleta Fantasy, sino que no tiene como que una gran diferencia en el nombre, solamente dice Fantasy y voy a estar utilizando este color que es como un tono ladrillo bien oscurito y lo vamos a estar aplicando más abajo con esta brocha de Sigma. Ok, y luego volvemos con nuestra brocha que es de DuColor y difuminamos los dos colores. Volvemos con el corrector de Huda Beauty y eso nos va a ayudar a poder crear el CAD crease. Ok, ahora vamos a utilizar de este color, voy a estar ubicando el color más clarito. Este tono que es más verdecito como un verde agua es un color satinado y lo vamos a estar aplicando aquí en el CAD crease. Ok, de esta manera lo voy a estar ubicando con esta brochita, luego vamos a estar utilizando este color de aquí que es un color morado o violeta como le guste llamar y lo vamos a aplicar en la esquina del párpado y lo vamos a estar metiendo un poquito con el color anterior. Ok, vamos a hacer una unión en esos dos tonos. Ahora con otra brocha voy a empezar a difuminar un poco las orillas. Luego voy a estar utilizando esta sombra líquida en acabado mate que es de Huda Beauty y vamos a realizar un delineado que sea más grueso. Ahora voy a utilizar este delineador de la Splash que es un tono naranja y vamos a crear unas florecitas, no importa que no salgan perfectas. luego voy a estar utilizando este otro color que es el verde y vamos a crear unas pequeñas hojitas. En el delineado le quise poner un diseño de Rapunzel, ese solamente en el caso de que gusten. Claro que es un maquillaje como que muy fantasía pero me gusta poder crear muchos looks diferentes con una paleta. Así que luego después voy a agarrar un delineador líquido que es de NYX y vamos a hacer un borde a todo el delineador rosado que hemos hecho. ¡Gracias! 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 Ahora voy a agarrar este brillito que es también de la Splash y lo vamos a ubicar encima del delineado. Voy a agarrar ahora el mismo tono violeta y lo vamos a aplicar abajo, puedes aplicar el color que a ti más te guste, puedes explotar tu imaginación. Ahora voy a estar utilizando este de aquí que es una sombra líquida y es de la Splash y este de aquí lo voy a utilizar en el Cat Crease con esta brocha de Ducol. Ahora voy a utilizar un color bien clarito que es como un tono holográfico que viene en la paleta de Fantasy de Ducolor para poder aclarar un poquito las orillas. Bueno chicas voy a estar utilizando estas pestañas Kimolashes, estas son las Sakura y vamos a estar aplicándola. Pueden aplicarla con una pinza o con sus deditos pero luego después de aplicarla con los dedos por ejemplo agarren una pinza y la aprietan un poquito. Luego de la base voy a estar aplicando mi polvo translúcido para poder sellar. Luego con esta brochita de Ducolor voy a estar aplicando mi contorno y mi rubor. Y luego para finalizar pues voy a estar utilizando estos dos tonos en el lagrimal. Luego lo que vamos a hacer es iluminar nuestro rostro. Puedes iluminar de la manera que tú gustes. Eso depende si les gusta el iluminador. A mí me gusta, me gusta más por las fotos, cómo se ven. Así que bueno, si ustedes gustan pueden aplicar o pueden omitir esta parte. Y bueno chicas, ese es el maquillaje dramático escandaloso que hice el día de hoy. Espero que les haya gustado, es algo diferente. Siempre me gusta como que hacer algo diferente. Y bueno, nos vemos. No se olviden de darle un dedito arriba y suscribirse al canal. Bye bye mis dos. Chau.